Bokertov, buena semana, bienvenidos, bienvenidas. Shmonatrakim del Rambam, como explicamos, tiene que ver con la introducción del Rambam al Tratado de Avot. El Tratado de Avot requiere para el Rambam una explicación mucho más amplia de la que nosotros podríamos concederle tan solo como aquella de las máximas del Padre sobre los principios de los sabios que recorren una variadísima gama desde la profusión de la Torah oral a partir de Moisés en el monte de Sinaí y hasta, por cierto, el cierre, la época en la cual se concluye la importantísima tarea de la Mishnah. Y a partir de allí, obviamente, todo lo que representaban los pensamientos esenciales de los sabios, no los únicos, por supuesto. El Rambam encuentra en el Shmonatrakim, que conforman el Pirkei Avot, un principio para una guía de acción y fundamentalmente una guía para la personalidad. Quiere decir, para cada persona y persona en este mundo. Y no hay ninguna duda de que a partir del Pirkei Avot, entiende Rambam, no tan solo son mensajes o palabras de aliento, o vaya a saber si fueran una suerte de consejo. No, para él el Rambam significan pilares del pensamiento judío, de la actitud del hombre judío en todas las épocas, y que, por cierto, lo deben llevar hacia un camino que moralmente lo esté ubicando dentro de lo que es el concepto del Hasid. Tal vez, como decían los sabios, todo aquel que quiera ser Hasid, que estudie los capítulos de Avot, de Pirkei Avot. Y cuando hablamos de Hasid, estamos hablando del concepto de la persona bondadosa, generosa, dadivosa, pero fundamentalmente no de una forma de pensamiento o perveniente de un pueblo determinado, o con vestirse de una manera determinada, o pronunciar las cosas de una manera determinada. Lo que nosotros tenemos hoy por Hasid, o Hasidut, es otro concepto completamente diferente al cual Rambam nos quiere explicar, que el Hasidut es la persona, obviamente, que tiene una altísima capacidad de absorción de todo lo que pasa en el medio exterior, y, por cierto, es sensible a las necesidades del prójimo, y actúa en consecuencia y en consonancia con esa condición del ser humano, el prójimo, que es, obviamente, quien atraviesa una necesidad. Bueno, así es como estamos en el capítulo cuarto, y en donde hemos leído acerca de lo que representa el escenario fundamental llamado Dereja Enza, el camino del intermedio, quiere decir el Shvil Hazar, esto quiere decir el camino del oro, como el Rambam lo llama, que es el camino intermedio, como la persona debería regular diferentes emociones. Y a partir de allí es que retomamos hoy, porque el Rambam, estudiábamos, trae muchos ejemplos para poder aclararnos a nosotros cuál es el camino intermedio, cuál es el camino del medio. El camino del medio exige, obviamente, estudiamos ya en un momento, una verdadera fortaleza por parte del ser humano y, obviamente, una tarea, por sobre todo, altamente selectiva. Y, por lo tanto, no es fácil de conseguir, necesita mucho de mi poder, de mi fuerza, de fuerza de voluntad, por supuesto, y también Berur, una condición de selectiva muy, muy grande. Y por eso, Rambam trae bastantes ejemplos que hemos estudiado y que les recordamos a todos, que vamos a compartir nuevamente la pantalla de los Shemona Trakin. Y entonces, en el cuarto capítulo, que es donde trae los ejemplos particularmente, y entonces aquí hablaba sobre cómo se curan estos escenarios. Entonces, Rambam nos decía las conductas que son lo óptimo en la vida de la persona son las conductas de lo que se llama las equilibradas. Y por eso hablaba de que son un Derehemsaito, un término medio, entre los dos extremos. Los dos extremos son negativos ambos, uno por excesivo y otro por defectivo. Mientras que las virtudes son características y cualidades psicológicas, que son un término medio, entre dos características negativas, ya sea una por exceso y otra por defecto. Bueno, y aquí hablaba entonces el justo medio. Y empezaba hablando de la moderación. La moderación, que el Rambam define como Zeyrut, de Zahir, es una persona que tiene mucho cuidado, pero fundamentalmente aquí hablamos de la moderación o la prudencia. Es una cualidad intermedia entre dos niveles. Entre la voluptuosidad, que lo tradujimos así como la palabra Tava, y la insensibilidad al placer. Quiere decir el Hoser Tava. Quiere decir la ausencia de la falta de Tava. Entonces la insensibilidad, en este caso, al placer. Y este es uno de los escenarios primeros. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo y en el ejemplo. ¿Qué significa el concepto de Rov Tava? Rov Tava hablamos de lo que es la voluptuosidad, ¿no? Excesiva. Rov Tava. La gran voluptuosidad. Y cuál es, obviamente, el Eber, la insensibilidad. Entonces dice, ¿qué significa Rov Tava? Explica Rav Shlomo Abiner, Shulita, dice el Rov Tava, la voluptuosidad, en este caso, la Tava, para que todo el mundo lo entienda, en palabras más simples, tal vez, es el exceso o la compulsión a algo. Cuando se tiene un deseo excesivo por algo. Tomen el ejemplo, en el ámbito del desierto, cuando el ámbito de Israel, it avu ta'ava. Quiere decir, cuando, siguiendo un poquitito los discursos del Eber, de aquella población que se sumó, no porque Moshe los haya invitado, sino que se sumaron en la salida de Egipto, y que representaban toda una serie de pueblos, obviamente paganos, que se suman a la salida de Mitraim, ese Erev Rav, Erev significa una mezcla, una mezcolanza, es Rav, una mezcla numerosa, it avu ta'ava, tuvieron un deseo compulsivo, y ahí el pueblo de Israel empieza con el otro deseo de ellos, que es, miya jilenu basah, ¿quién nos va a dar de comer carne? Y cuando recuerdan todas las ollas, y todas las comidas, y todas las delicias que comían en Egipto, entonces, Moshe Rabbeinu se encuentra altamente sorprendido, entonces dice, ¿cómo puedo satisfacer las necesidades de este pueblo? ¿No? ¿Acaso habré de sacrificar todo el ganado que habían traído desde Egipto, obviamente, y que representaba un primer nivel de subsistencia en el desierto? El Kadosh Yorujú le dice a Moshe Rabbeinu, quiere decir, ¿acaso existe algo que sea imposible en la ejecución del Todopoderoso? Y allí, obviamente, el Kadosh Yorujú le dice que van a comer carne, durante un mes van a comer carne, durante la mañana, la media mañana, el mediodía, la tarde, la noche, hasta que la carne le salga de sus narices, cuando estén hastiados ya de comer. Pero también eso significa que esa voluptuosidad, ese deseo compulsivo y excesivo, lo llevó también al pueblo de Israel a, lamentablemente, no solamente a perder los estribos, digamos, de entrar en una bulimia excesiva, no se trata de eso, sino que allí también se produjo la muerte, de una parte significativa del pueblo, y ese lugar se llamó precisamente Kibrot Atahava, justamente las sepulturas de la codicia, llamémoslo así, para que ustedes entiendan a dónde estamos hablando. Entonces, ¿qué significa el Rob Ta'ava? Esa condición de la Ta'ava incrementada, del exceso de Ta'ava, entiendan ya lo que es Ta'ava, me imagino, ¿verdad? Entonces, nos dice, es una extremización, muy, 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 muy grande, de todo lo que es la persona, cuando se siente sometida, por sus deseos compulsivos, quiere decir, ese deseo excesivo de disfrutar de la vida, y es simple, dice Rababiner, porque de esta forma la persona disfruta de la vida, como dice, pero de esa manera, cuando la persona piensa solamente en todo lo que representa su placer, todo lo que representa esa dimensión del placer personal, es cuando la persona no puede manifestar, no puede dejar de mostrar el ser de loquín, esa imagen divina que anida en cada uno de nosotros. El otro extremo, que también es negativo, con respecto a la zeirut, como ustedes lo ven, es la, en hebreo se dice, quiere decir el sentido de que la insensibilidad al placer, todo lo contrario, quiere decir, cuando la persona no siente ningún placer, ni ninguna satisfacción, en ninguna acción que la persona hace. Y por supuesto, esta condición, esta amidad, es una amidad pesulada en este caso, no es negativa, es una amidad pesulada, quiere decir, no recomendada eventualmente. ¿Por qué? Porque ese defecto, o ese aspecto defectivo, como lo llama el Rambam, de la insensibilidad al placer, obviamente, saca el sentido de todo lo que la persona puede llegar a planificarse y hacer. Entonces, ¿qué necesita la persona? La persona dice, el Rambam Biner, de Shilita, al que le estamos ahora estudiando, necesita Rojav Dad. Rojav Dad quiere decir una mente amplia. Quiere decir, la persona tiene que ampliar, obviamente, los horizontes de su pensamiento, de su mirada, de su accionar. Y a veces, ocurre que todos los modelos materiales de este mundo, por ejemplo, aquello que la persona disfruta, eventualmente, de su casa, una casa agradable, un departamento agradable, o que ilimna im, quiere decir, también todo tipo de instrumentos, o de mobiliarios, que sean muy bonitos, pueden representar los medios, que ayuden a alcanzar, este concepto de, Rehavud Adat. Rojav Adat, es un concepto, muy interesante en el Rambam, porque el concepto de Rojav Dad, significa la persona, que puede, realmente, como dice la palabra, Rajav, ampliar, amplificar, ensanchar, su conocimiento, quiere decir, es una persona que puede, eventualmente, concebir, más allá de lo limitado, y a partir de eso, puede disfrutar aquello que tiene, pero eso no lo lleva, a tener, una actitud compulsiva, siempre de más, o de querer más, o eventualmente, a la insensibilidad total, y ese es el concepto, de la prudencia, que mencionaba, el Rambam en primer lugar, bien, después, nos hablaba, por ejemplo, acerca de, Midata Nedibut, quiere decir, la, liberalidad, en el sentido de, Nedibut, Nedibut, para que ustedes entiendan, la forma de traducción, de los textos, obviamente, no responde a una, por eso me veo obligado, a poner los conceptos, en el hebreo, yo no he traducido, estos textos, simplemente, los tomé, de alumnos míos, que, me han ofrecido, no corregir el texto, pero si me han ofrecido, el texto, para que se pueda enseñar, y lo, lo tomé con mucha, satisfacción, aunque me tomé, la libertad, de explicarles, de que, hay algunas palabras, que yo entiendo, que, deberíamos, modificar el sentido, por ejemplo, la Nedibut, Nedibut, ellos colocaron, la liberalidad, ¿no? en el dar, en la persona dadivosa, el nadiv, es, hoy en día, en el hebreo moderno, la palabra, asociada con, la filantropía, o el filántropo, el filantropos, quiere decir, que tiene amor, filo, por el tropos, quiere decir, por la capacidad, de compartir, del dar, con el otro, y por lo tanto, ese sentido, de la Nedibut, es, es algo, maravilloso, que pueda existir, en el ser humano, quiere decir, como el, que ya vos lo va a decir, ¿no? el que dice, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, o el que dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, o lo tuyo es mío, etcétera, son niveles, ¿no? de aproximación, a todo lo que representa, un escenario de intercambio, en la vida de los seres humanos, por supuesto, que todos quisiéramos, ubicarnos eventualmente, en el concepto de, sí, que somos todos generosos, pero no siempre lo somos, no siempre lo somos, y tenemos que reconocer, cuál es la medida, entonces, la medida de Nedibut, es una medida intermedia, entre Hilut, y Pizú, Hilut es el tacaño, tacaño ustedes comprenderán, que significa la persona, que no quiere dar de sí, nada, y el Pizúr, quiere decir el despilfarro, ¿está bien? Entonces, justamente, aquí yo anoté, en su momento, cuando estábamos estudiando, que cuando se habla, que el pueblo de Israel, vaya a construir, la mayor obra, no edilicia, pero sí la mayor obra, a nivel espiritual, llamada el Mishka, en el desierto, ustedes recuerdan, el santuario móvil, la Sagrada Torá, nos dice, en algún momento, por un lado, hay un concepto de terumá, que quiere decir, una ofrenda, y que como toda ofrenda, representa terumá, leharimma, es levantar, yo estoy elevando, lo material, todo aquello, que genera, lo que genera, mi trabajo, mi esfuerzo, mi imaginación, que es, el mundo de lo material, cuando logro encontrar, el oro, la plata, el cobre, o puedo desarrollar, el tejido, de telas, o sedas, etcétera, y los hilos, de seda, o carmesí, como se llama la Torá, todo eso lo puedo elevar, pero en el momento, que el hombre, crea todo ese tipo de cosas, a veces, la persona, le cuesta mucho, compartir todo eso, porque, primero y principales, somos los niños, que llegan por primera vez, a escolarizarse, en un jardín de infantes, cuando, cuando entra la función social, cuando entra el compartir, cuando ellos se afirman, en que lo mío es mío, nada más, entonces, por supuesto, no podemos hablar de medibut, en criaturas de dos o tres años, y sin embargo, vamos a encontrar, que todo eso, tiene que ser parte de la educación, del compartir con el otro, la Sagrada Torá, cuando habla del Mishkan, dice, que hay que pedir las terumot, med kolish, toda persona, no, cuyo corazón lo promueva, ¿sí? o que lo mueva, o que lo despierte, sino, y de benú, ahí tienen ustedes la palabra, donde viene la raíz del verbo, nadib, nadib, ¿qué quiere decir? nadib, es esa persona, que sabe dar, medibut, ¿sí? Rav Hirsch, es, obviamente, uno de los, más grandes, comentaristas, y entonces, de la Torá, no lo voy a clarificar yo, y él dice que la raíz del verbo nadib, vamos a ponerle mayúscula, nadab, así, como es el nombre también en hebreo, tiene cierta semejanza, con la raíz del verbo nataf, nataf, o sea, nadab y nataf, tienen una onomatopeya parecida, cuando, eventualmente, uno conoce, conoce, o no conoce, que la palabra tipa, en hebreo, perdón, tipa, en hebreo, significa gota, entonces, él dice, la mejor forma de dar, es cuando el corazón, así como el corazón va repartiendo por minuto, seis volúmenes de sangre, seis litros de sangre por minuto, dice así, el corazón va constantemente dando, dice que la nadibut es una constancia, y esa constancia, dice Rabir, de manera que me ha impactado, tiene que ver con la gota a gota, a veces cuando uno da, saber dar, es saber dar, la medida, porque esa medida, es la que permite hacer, expresar, entonces dice, el rabo abinar, Shilita, hablamos de la, nedibut, espero que, haya quedado claro, y, los dos extremos negativos, hacia uno del otro, es el tacaño, que no da nada, y el otro extremo negativo, del otro lado, es el despilfarro, quiere decir, no sabe controlar, lo que da, dice, si, el ser humano, llega a estar dominado, por dos, defectos, realmente tan graves, por un lado, el despilfarro, y por otro lado, la tacañería, el avaro, quiere decir, que si, quiere la persona, hacer, una, una, quiere hacer una conciliación, consigo mismo, y diga, voy a ser un poco avaro, y un poco despilfarrador, o sea, voy a ser menos avaro, y menos despilfarrador, esa persona, dice, hereda, dice, rabav, vener, sikandar, jajamim, dos tipos de geinom, de precipicio, de abismo, ¿por qué? Porque, sobre todo, centavo, que el kamsan, que el avaro, se suele, a veces, mortificar, también, sobre todo, centavo, que haya de despilfarrar, va a sentir un sufrimiento terrible, y esta es una actitud, que acontece, permanentemente, en nuestras vidas, ¿no? O sea, no perdamos de vista, como somos también. Con respecto a la Pazranut, con respecto a la persona que despilfarra todo, dice la Gemara, en este caso de Ketuvot, es la Gemara que habla, por supuesto, de Ketuvot, habla de la Ketuvah, del casamiento de la mujer en la Ketuvah, pero el Talmud de Ketuvot, se lo llama Hatsi Talmud, quiere decir, cuando uno estudia la Gemara de Ketuvot, es como si sería la mitad del Talmud, no por la extensión, sino por la intención que tiene, dice, la Gemara de Ketuvot, a me vas vez, litlaka, a me vas vez, yo termo de jomash, me jomash, me jomash, perdón, dice, la persona que va a dar tzedaka, dice, no puede dar más del 20%, o sea, yo tengo que dar más, es cierto, el 10%, pero si quiero dar más, no puedo dar más del 20%, ¿por qué? porque si no, la persona puede, eventualmente, explica la Gemara, puede empobrecer, a veces por dar demasiado, y entonces, de repente, que le va a ser, una carga muy grande, para la persona esa, enfrentarse con la comunidad, imagínense, una persona que se olía a dar, el 20% de sus ingresos, y de repente, le tocó una etapa, como la que estamos viviendo, en donde todos sus negocios decaen, donde tiene que cerrar, fábricas, o tiene que quitar empleados, y de repente, la gente está esperanzada, en ese 20%, y la persona no puede, entonces dice, a veces, se le va a transformar, en una carga, en sí, por lo tanto, el concepto de, le basbés, dice la Gemara, a me basbés, y cualquiera que fuera fiel, al idioma hebreo, entendería que la persona, le basbés, significa despilfarrar, significa, gastar sin sentido, entonces, justamente la Gemara, utiliza le basbés, con una connotación negativa, dice, porque la persona, que da más del 20%, de Tzedakah, está haciendo bisbuz, y los que los hajamim, no querían que demos Tzedakah, pero que demos, en la medida, que tenemos que dar, no más, pero tampoco menos, y entonces, esta regla, nos explica el Rab, no fue dicha, con respecto a una persona, que recibe, un sueldo, fijo, determinado, sino con respecto, a un comerciante, que compra, con su dinero, mercadería, y la vende a otros, y nuevamente, compra, y después la vende, porque si esa persona, va a dar para Tzedakah, un dinero, o una ganancia, que vuelve, destinada para comprar, más mercadería, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, que si se empieza, a gastar más, de lo que puede llegar, a comprar, y entonces, finalmente, va a perder, su parmasa, su sustento, y entonces, ¿con qué va a comprar, a partir de ahora, la mercadería, para vender? Entonces, una cosa es diferente, cuando yo tengo, un sueldo fijo, eventualmente, entonces, cuando tengo, un sueldo fijo, ahí puedo establecer, cuáles son los niveles, de Tzedakah, que tengo que hacer, pero si no lo tengo, eventualmente, es el caso, de la persona, que compra, por mayor, y vende, entonces, si voy a estar dando, de ese rédito, que tengo, de la compra-venta, me voy a quedar, con menos efectivo, con menos dinero, para poder comprar, una nueva oportunidad, y poder hacer mi venta, bien, ahora, la persona, que recibe, un sueldo fijo, eventualmente, mes a mes, mensualmente, incluso cuando, un mes, de todo, su sueldo, todavía, no se va a considerar, que ha perdido, su parmasal, ¿por qué? Porque, el mes que viene, va a recibir, su sueldo, eventualmente, por lo tanto, una persona, como esa, no tiene problemas, en, le vas vez, en gastar, más, de un 20%, así también, en el 20%, que es un, Jómez, eventualmente, Jómez, es una quinta parte, está dicho, solamente, con respecto, dice el Rambam, al hombre, Beinoni, ¿qué significa, el hombre, Beinoni? Beinoni, es, una persona, que no es, muy, 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 alineada, sí, pero que, más o menos, es una clase, llamemos la media, ¿se acuerdan, que había una vez, una clase media? Bien, bueno, es la clase media, todavía, en la época del Rambam, existía, pero una persona, que es, muy, poderosa, muy, muy rica, entiende el Rambam, puede, por supuesto, dar, mucho más, de un 20%, para Tzedakah, bien, entonces, dice, y algo más, aclarando este punto, nos dice el Rambam, que no gaste, que no gaste, en el sentido negativo, más del 20%, sin embargo, dice la Gemara, en Babam Etziah, algo, una regla muy importante, y la regla importante, ¿saben cuál es? Dice, quiere decir, tu vida, está antes que la vida de tu prójimo, sí, sí, quiere decir, la vida, si corre peligro mi vida, y la vida de tu prójimo, yo tengo que preservar mi vida, ante todo, pero, todo lo que son, motroteja, todas las motarot, motarot quiere decir, la palabra yoter, motarot quiere decir, todo aquello que va, a, a demostrar, mi, mi exponencial, todo aquello que yo tengo, más, eventualmente, todo aquello que son, mis, lujos, llamémoslo así, no es tan antes que la vida de mi prójimo, por lo tanto, en este caso, sí, tengo que actuar con él, por lo tanto, tú no podés adquirir, motarot, cosas lujosas, cosas, suntuosas, en el momento que, a tu prójimo, le faltan las cosas, básicas, y vitales, para su vida, entonces, tenemos que ser también ahí, a ese nivel, conscientes, ¿no es cierto?, y no solamente conscientes, sino también solidarios, de esa realidad, y que me parece sumamente importante. Dice, otros límites, varios, hay en esta alajá, que son explicados en el libro, Ahabat Geser, del Hafez Haim, justamente, tenemos a uno de nuestros amigos, también, que vive en la ciudad de Jadish, creo, Haim Shabbat, que está, todos los días, enviándonos, una, una reflexión, del Hafez Haim, en español, una lectura, del Hafez Haim, y que vale la pena, también, siempre escuchar, porque el Hafez Haim, se caracterizó, por ser una persona, de lo que representaba, no solamente, la Yonara, la lengua del mal, por lo cual, es más conocido, por cualquier persona, sino también, por el amor, excesivo, también, el amor extremo, a la bondad, por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el límite, entre el avaro, el tacaño, y el despilfarro? Es, el concepto, de Nedivut, esa es la Nedivut, la Nedivut, no es, una, una conducción, extrema, sino, la Nedivut, el nadir, todo esto que explicaba, anteriormente, si ahora lo podemos entender, es, una, cualidad, normal, que la persona, suele dar, eventualmente, el nadir, de acuerdo, a su posibilidad, a su máxima, posibilidad, quiere decir, la Kitsaniut, explica en Rab, dice, el extremo, o el ser extremista, obviamente, eso es pasul, eso anula, toda la condición de maní, por lo tanto, lo pasul que es, lo que se anula, en la decisión, es que la persona, despilfarre sus monedas, sin tener, una conciencia, al respecto, algo que, finalmente, lo va a llevar, eventualmente, también, a perder, su, su estatus, ¿no?, social, o, una pérdida sustantiva, de su, de su propiedad, una persona, siempre tendría, dice Rabo Diner, en este caso, Shrita, de, prestar atención, eventualmente, sobre, ese límite, cuando, ese límite, todo lo que quiere, es, evitar, la persona, que llega a una situación, en la cual, la comunidad, la gente, se ve a la necesidad, de apoyarlo, para su subsistencia, y, obviamente, en Boke Dei, le Tzantzen, tampoco es el límite, no viene, a limitar, inclusive, en lo más mínimo, la obligación, de ser, nadir, entonces, obviamente, ustedes se dan cuenta, que, bueno, todos quisiéramos, saber, el dar, ¿no?, poder dar, pero, como, yo siempre explico, el dar, tiene que ser con sabiduría, porque, en última instancia, si no, nos expone, a una realidad, en la cual, cuando sale más de lo que entra, finalmente, la persona termina, dependiendo de los demás, ¿verdad?, y es una circunstancia, en la cual, no la imaginamos, pero a veces, cuando nos tocan vivir, épocas, de altísima complejidad, de poco intercambio, de poco comercio, de poco negocio, eventualmente, como pasa, en estos días, de, que todavía, esperemos que se puedan superar, en cuanto a esta pandemia mundial, no hay ninguna duda, de que, que todo va en minus, y lo sentimos, en las noticias, en las manifestaciones, en la gente, en el sentimiento de la gente, y así todo, eh, aquí, cuando se da la posibilidad, del dar, tenemos que medir siempre, eh, el hecho de que tengamos, ese límite, ¿no?, consciente. Muy bien, otro de los aspectos, que hablábamos, eventualmente, eh, con el Rambam, hablaba acerca de la Jebura, la Jebura, que se traduce aquí, como valentía, también, Jebura, significa, todo lo que representa, el poder, todo lo que representa, la fuerza, etcétera, y ahora vamos a ver, cómo lo desarrolla el Rambam, es, la intermedia, entre lo que es, a mesirales a canot, u ben roj alevab, entre, la temeridad, que es, el exponerse, a peligros, ¿no?, o sea, eventualmente, la gente, aparentemente, ¿no?, dice, hay que ser valiente, entonces, hay que exponerse a peligros, o, el roj alevab, como lo explica la Torah, ni raj alevab, y está hablando, ¿de qué?, de la cobardía, no hay ninguna duda, entonces, tenemos aquí, dos extremos, entonces, tenemos la valentía, la Jebura, que, vendría a ser la intermedia, entre la temeridad, entre aquellas personas, que se expone al peligro, y a veces, sin considerarlo, o, la cobardía, la Torah habla, ¿no?, de, cuando se tiene que salir a la guerra, el Kohen, quedaba, estudiamos en, Kitetzela, Mirjamá, a la igreja, y en, de Barima, en general, cuando se habla de la, de la época, de la conquista de la tierra, entonces, el Kohen tenía que dar su palabra, de aliento, a todos los que habían de salir, a esa batalla, y, eventualmente, hablaba, ¿no?, de que uno tenía que ser gibor, eventualmente, ¿no?, como le dijo Moshe Rabbeno a Yehoshua, y a Kadosh Yeruchu se lo reiteró, Hazak Be'emaz, Be'al Tehat, quiere decir, ten fuerza, y sé valiente, y no tengas temor, entonces, en última instancia, ese es el concepto de la geburá, la otra es, obviamente, exponencia al peligro, que es el extremo negativo, o el otro es, obviamente, la cobardía total. La geburá, dice Rambam, explica Rabba Biner, esa geburá, es omets, es valentía, mamás, la fuerza, es la valentía, la valentía, no es una condición, sobresaliente, o sea, o, que eventualmente, no sea algo común, en la vida del hombre, Adam Amits, dice Rabba Biner, Adam Amits, o Adam Normali, una persona que, que enfrenta la vida, Amits, con omets, con valentía, es una persona normal, mientras que, la persona que es Pajdan, la persona que es, temerosa, entonces, es una persona, que sufre, obviamente, de alguna alteración, alguna enfermedad, una persona que es, medio valiente, o, medio, temeroso, dice el Rab, es, una persona, Hatsi Jolé, media enferma, sin embargo, dice, con respecto al temor, hay un temor diferente, ¿no? que es, el temor a los pecados, por supuesto que, hay que tener siempre miedo, temor, de, no incurrir, en un pecado, cuenta la Gemara, y aquí nos cita, a la Gemara de Berahot, que hemos estudiado, Talbida ya me aleja, haré Rabi Ishmael, de Rabi Yossi, de Shukshen Zion, un alumno, estaba caminando, detrás de Rabi Ishmael, hijo de Rabi Yossi, en el mercado de Zion, Ra'a, Shatalvit Mepaje, Amarlo, cuando vio que el alumno, estaba temeroso, le dijo a él, joteata, haré katub, pajadu ve Zion, jatayim, le dijo Rabi Ishmael, tú eres un pecador, y le cita un versículo, del profeta Yeshayahu, cuando dice el profeta Yeshayahu, pajadu ve Zion, jatayim, han expresado temor, en Zion, los pecadores, y matapohet, si tú tienes miedo, si man shatá, bahala verot, es señal de que tú has cometido transgresiones, por lo tanto, la pajad, dice, el temor, el miedo, tiene diversos matices, hay temores que son físicos, y hay temores que son actitudinales, que tienen que ver con la actitud de la persona, sobre el temor actitudinal, es donde se extiende, Marana Rav Kuk, en su artículo sobre el miedo, el pajad, acerca de aquellas personas, que tienen miedo de pensar, y tienen miedo de profundizar, quiere decir, ir más allá de la superficie, por lo tanto, había Yeshayahu, dice Marana Rav Kuk, donde no habían estudiado, o no estudiaba, emuna, fe, solamente porque, por el temor, que no sea, que uno vaya a estudiar, el libro del Kuzari, por ejemplo, y que estudiar el libro del Kuzari, lleve a los jóvenes, a pensamientos que les traigan, a herejía completa, a una actitud herética, quiere decir, a perder la fe, ¿por qué? Porque Otto Zeffert, dice, ese libro, está lleno de preguntas, y Halila Milishon, y por lo tanto, está prohibido preguntar, ¡guau! Fuerte, ¿no? lo que dice Rava Biner, dice, a veces, dice, queremos evitar que la gente se cuestione, y si no te cuestionas, es imposible crecer, entonces, al contrario, un libro que me desafía, a preguntas, es el libro que me va a dar fuerzas, el judaísmo, no es una cuestión, dogmática, nada más, que es, el, el, anima a mí, el credo de Rambam, es un ma'amín de Munashlema, que me lleva a mí a preguntarme, ¿quién es mi creador? ¿Quién fue Moshe? ¿Quién fue? ¿Qué es la Torah? ¿Qué representa la recompensa y el castigo? ¿Qué representa Tejiyatamifim? ¿Qué significa el Mashiach? Quiere decir que me es, a mí, un emplazamiento para poder conocer y más. Más aún dice, el libro del Rambam, Valle, la guía de los perplejos, o la guía de los descarriados, Morene Buhim en hebreo, entonces, dice, Sidel Kuzari, que es un libro tan simple, si bien es filosofía, pero que, el Javer, Rabí Uda, le explica al rey de los Kuzari, las bondades de por qué el judaísmo responde a la condición humana, dice, y es un libro accesible desde el punto de vista metodológico, y del pensamiento, y de las palabras, y de los contenidos. Si tuviéramos que proponernos estudiar el Morene Buhim, la guía de los perplejos en la Sisi Vod, entonces ya no tendríamos lo que hablar, porque el Morene Buhim es íntimamente complejo, y altamente complejo. Aunque lo querramos estudiar también solos o en grupo, es muy difícil poder entenderlo. Rambam, Rabí Mujer Ben Maimón, tuvo la intención de exhibir el Morene Buhim para su generación, que estaba perpleja y perdida, pensando que iba a ser una obra en la cual todo el mundo habría de entender con facilidad todo lo que estaba planteando eventualmente el Rambam para la filosofía del judaísmo, y se transformó en un laberinto. En síntesis, dice Raba Biner, el objetivo es, era, perdón, en la Sisi Vod, de no hacer preguntas. Dice el Ramb, se cuenta una vez de un alumno de una yeshiva, que se asombró, quedó perplejo realmente, cómo se atrevían otros jóvenes, al comienzo de su camino en la Torah, para estudiar el libro del Kuzari, está lleno de investigaciones y preguntas, como decíamos. Eso conlleva un gran peligro. La respuesta es, que seguramente, hay un peligro cierto en el estudio, y también en cualquier otro tipo de estudios. Pero, sin estudiar, de Ilimudo, si yo no estudio ese libro, hay una sacaná de Dolá, hay un peligro aún mayor, que puede ser, no calculado, mucho mayor el peligro, por ignorar ese libro, que por estudiarlo. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos que tratar de entender. Así también, dijo quien dijo, ir a vivir a Israel, es peligroso. Dice Raba Biner, un profundo amante de la tierra de Israel. En la yeshiva de él, a Telet Kuhanime, estudió mi hijo, durante un par de años, que está ahí en Yerushalayim, en el Roba Musdeni, en la parte de los musulmanes, allí tiene la yeshiva llamada Telet Kuhanime. Raba Biner, tuvo la bondad de, de venir a recibirnos, cuando hicimos aliyah, estábamos en Yerushalayim, y él vino a hablar, y tenemos una amistad de muchos años, con el Raba Biner, cuando yo estudiaba en Yerushalayim, y entonces, por eso dije, voy a traer su libro, que me parece muy interesante. Así dice Raba Biner, hay quien dice también, que venir a vivir a la tierra de Israel, es peligroso. El problema, dice, que también quedarse en el Galut, es más peligroso. Si la persona se pregunta, ¿dónde es más peligroso? La respuesta, va a ser una duda. Entonces, y en este caso, seguramente, Shev Bealta hace a Dios. Dice, ¿sabes qué? Mejor, quédate donde estás, no hagas nada. Sin embargo, después de la Serefá, después de la quema, a Yerushalayim, a la adulta Europa, se refiere al holocausto, después de la muerte, en los campos de crema, en los crematorios, nosotros sabemos, sin lugar a duda, que es peor, que es más peligroso. En su mamar, Apahad, en su mamar, el miedo, de Rav Kuk, dice, Marana Rav Kuk, Apahad, el temor actitudinal, del pensamiento, es mucho más dañino, fundamentalmente, para la nación israelita, cuya fuerza, es la fuerza, del estudio, la fuerza, de la idea, la fuerza, del pensamiento, de la actitud. Apahadzeh, y este miedo, anula, cada uno de estos tres aspectos. El miedo, es el pecado general, que daña, todos los aspectos, porque así la persona, dice, puede ser, una persona, muy, muy, muy agraciada, con muy buenas actitudes, y actitudes, y una voluntad excelente, pero el miedo, finalmente, lo habrá, se habrá de interponer en él, para dar una expresión, concreta, a cosas buenas, y llevarlo a él, a hacer el bien, por los demás. Entonces, apahadmafríalo, el paja termina, impidiéndole, a que esa persona, pueda, de hecho, transformarse, en una persona práctica, para los demás, para buenas cosas, y de esa manera, dar de sí, qué importante, a los demás. Ahora, si le van a decir, a la persona, salta de la azotea, de la terraza, y esa persona se niega, esa persona, no es que tiene miedo, sino que es una persona, precavida, tiene ese irug, es prudente. Dice Raba Biner, si perejadmechaseféjabat, contó uno de los, adeptos de Javad, que en la garra, de Napoleón, ingresaron, los Javadmequim, de Oviácorá, ingresaron, en el, en el punto, más profundo. La mayor parte de los sabios, o de los grandes, de la generación, de esa generación, estaban, en una discusión, si era bueno que Napoleón, conquistase Rusia, o, que la cosa, no es buena. Estaban, quienes opinaban, a favor, quienes en contra, porque Napoleón, era muy tolerante, con respecto, a las minorías. Algo que, después, fue demostrado, como algo malo, para los judíos, porque obviamente, eso, que era tolerante, con las minorías, provocó, que los judíos, se asimilasen, se enajenasen, rápidamente. Los Javadmequim, estuvieron, espiando, contra Rusia, a favor de Napoleón, porque, de acuerdo, al método, al sistema, de la Hasidut, de Javad, no tenemos, que someternos, delante de los goyí, delante de los no judíos. Pero, hay que saber también, saber, Likfots, Merosh, Agad, Berich, Bolivarim, que tirarnos, desde una azotea, y rompernos los huesos, tampoco eso es valentía. Para evitar todo esto, cuenta el Rab, se necesita, muchísima prudencia, tal vez, excesiva prudencia. Sin embargo, hay que saber, que, tanto la valentía, como la fortaleza, son las condiciones, de la salud, básica, del ser humano. Y es importante, que la persona, sea, extremo, en ese caso, en todo lo que es su fuerza, y su, omets. Quiere decir, la valentía, que es el tema, que estamos hablando, en este momento. Para el autor de Jobot Alevabon, Rabí Bejaye, Ibn Pakuda, como todo el mundo conoce, el autor, Los deberes del corazón, maravilloso libro, dice, también, la zeirut, una prudencia extrema, también es, obviamente, peligrosa. ¿Por qué? Porque, porque, en esa prudencia extrema, que puede caer la persona, no se hace absolutamente nada. Quiere decir, que se pasa a una actitud, ¿no? De pasiva. Entonces, dice, y, y entonces, esta es la diferencia, entre el temor excesivo, y la prudencia excesiva. Cuando la persona es prudente, zeir, ¿no? Hace cosas, pero toma en cuenta, todo tipo de circunstancias, y problemas. Pero cuando, está en una situación de miedo, o, de extrema prudencia, en ese caso, la persona que hace, no hace absolutamente nada. Hay un Mahamar, hay un artículo, de Rav Kuk, por supuesto, con el nombre, Gadol Begibó, grande, y poderoso. Y, donde él escribe, el Mahara Rav Kuk, escribe, que hay dos tipos de, talvideja jamil, hay dos tipos de sabios. Un tipo de sabios, dice, Gadol Bejol, a Balot y Buran. Es grande en todo, pero no en su fuerza, en su valentía. El segundo tipo, de talvideja jamil, que son también, Gadolín Bakol, que son personas, muy importantes, grandes en todo, pero también son, son Baal y Yeburán. Tienen, un valor, increíble. ¿A qué se asemeja, un Gadol, un grande, que no es valiente, que no es Yibor? Dice, a un rey, en un momento, de paz. Esa persona, ese rey, en momentos de paz, hay guerras, entonces, sostiene, a su reinado, con sabiduría. Pero un talmit haham Yibor, un talmit haham, un sabio, que es fuerte, es como un melech Yibor, es como un rey, poderoso y valiente, en el momento de la guerra. Es decir, que sabe enfrentar, todo tipo de conflictos. Marana Rabkuk, menciona, obviamente, y remarca, que, la unificación, o el poder unir, estas dos, cualidades, juntas, Gadol y Yibor, quiere decir, tener las dos dimensiones, grande y valiente, es una circunstancia, un poco difícil de hallar, y que el galut, generalmente, dice Rabkuk, una cosa muy impactante, el exilio, la diáspora, anuló, de entre nosotros, el valor, la valentía. Cuando apareció, en talmit haham, que él es también valiente, en yodim, que yitzat, le jalkere tishukor, y cuando aparece, en talmit haham, que es, realmente valiente, no solamente grande, por lo que sabe, no sabemos bien, cómo sostener, esa personalidad. Y cuenta el Rab, dice, se nos relata, acerca de un talmit haham, que vino, en cierta vez, a, a tomar un consejo, a aconsejarse, con, el hijo de Rabkuk, Maran, que fue, Rosh Hashivad, yishivad, Narcasa Rab, Rab Tzvi Yehuda, Kuk, si tenía que, firmar, una declaración, con el tema de, Sheirut Lehumi, Lebanot. Había, una, una, un intento, de hacer una declaración, masiva, para que, las niñas, no ingresen, en el ejército, y que sí, hiciesen, Sheirut Lehumi. Quiere decir, a cambio del ejército, que hagan un servicio, a favor del Estado. Le contestó, Rab Tzvi Yehuda, Kuk, Sheveshiyam Kaj, que yemetarrabanotarashid, de Tzali Hishol, dice que para eso, en realidad, no tiene que preguntarle a él, para eso está, el rabanotarashid, de Israel, y ellos son los que tienen que responder. Abalohatzim alay, dice, pero me están, obligando casi a hacerlo. Le contestó, Zetamit Haham, La Teshuvah, la respuesta de Rab Tzvi Yehuda Kuk, fue, ¿qué quiere decir, que se están presionando? ¿Se puede aclarar la alajá? ¿Se puede establecer la alajá, por presión? La alajá, hay que aclararla, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la verdad, y no, por medio de la presión. Bien, esto es lo que enseñaba, Rab Tzvi Yehuda Kuk, que la persona, no puede, obviamente, vivir, o sea, aclararse la alajá, por presión. Si no haces tal cosa, te va a ocurrir tal otra. Eso no es aclarar la alajá, eso es presionar a la persona, para que haga, lo que yo quiero que haga. Y ese no es el camino, el camino es, educar al otro, es enseñarle al otro, es enseñarle a la persona, a ser gadol, y givor. Eso es como dice, el marano Rab Kuk, es que no tenemos, de esas condiciones, ¿no? De ser gadol, de givor. Muy bien, llegamos hasta lo que es, la autoestima, silsul, es un camino largo, de tratación, pero que es un camino, como yo digo, corto, en la medida, de que podemos, obviamente, entender, cada uno de los aspectos, que tratamos, de crecer con ellos, a lo largo, de estos días, del conocimiento. Bueno, que tengamos, excelente semana, una buena semana, de Soroto Bot, de Fua Shlemán, han comenzado, los momentos, en los cuales, muchas personas, y tal vez, muchos de nosotros, tengamos que, empezar a vacunarnos, y bueno, yo soy, de los que piensan, porque ya me preguntaron, muchas veces, y ayer, a la noche, yo soy, de los que considera, de que si me he vacunado, contra la gripe, todos estos años, también me puedo vacunar, con el, contra el coronavirus, y por supuesto, que bueno, nosotros, como familia, y señora, y yo, hemos asumido, ese compromiso, y también el compromiso, de poder, transmitirlo, a todos ustedes, también, o a los que quieran, que me están preguntando, entonces, si nosotros, nos vamos, a vacunar, la vacuna, inmunizatoria, la que está aquí, en Israel, esperando nada más, que nos concedan, un turno, en la cupad folim, para poder hacerlo, y bueno, todo el resto, uno, se entrega, a la voluntad, de Akadosh Baruj Hu, en el, vea do af kidruhi, como decimos, siempre, en sus manos, yo deposito mi vida, y por supuesto, que, espero, anhelo, que todo este proceso, sea un proceso, que solamente, el año que viene, a esta altura, estemos contando, como una, experiencia, que fue, y que ya ha pasado, felizmente, que tengamos buena semana, eso es otro bot, y si Dios quiere, nos estamos viendo, a lo largo de la semana, gracias a ustedes. gracias. Gracias.